Se fue yo, se bien porque Ya no quiso saber nada Mi pobreza la asustaba Yo comprendo por qué se marchó Yo no pude darle lo que merecía La arrastraba con mi suerte a padecer La pobreza me acompaña donde quiera Ni mi nombre pude darle a esa mujer La recuerdo por las noches con cariño Que la suerte la acompañe donde esté Le deseo de corazón toda la dicha Y a mi lado jamás conoció La recuerdo por las noches con cariño Que la suerte la acompañe donde esté Le deseo de corazón toda la dicha Y a mi lado jamás conoció La recuerdo por las noches con cariño